¡Hola, amigos! ¡Sami! ¿Quién está listo para ir a esquiar? ¡Sí, yo! ¡Oh! Debo traer un vehículo más grande. ¡Todos a bordo! ¡Sí! No debo olvidar los esquís de Botasaurio. ¡Bien! ¡El viaje comienza! ¡Oh! ¡Hora de correr! ¡Sí! ¡Bravo! Ya casi llegamos al pico del planeador. ¡Nada nos detendrá ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agua! ¡Tengo una idea! Werly, veamos si hay otro camino al pico del planeador. ¡Esto es ido! ¡No se ve nada bien! ¡Esta es la única ruta en varios kilómetros! Y así, nuestro viaje a esquiar se acaba más rápido que precalentar una pizza en un horno. ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Oh, no estés triste, Botasaurio! ¡Ya encontraremos un modo de continuar con nuestro viaje! ¡Seguro que sí! Pero, ¿cómo? ¡Ah! 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 ¡Con esos! ¿Tus robotino mega esquís? ¡Exacto! Gracias, Jack. Los esquís forman el puente perfecto para poder pasar. Ahora todos, próxima parada a la cima de la montaña. ¡Listos para irnos, Sammy! Muy bien. ¡Abrochen sus cinturones! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo lograremos! ¡Listos para irnos! Eh... ¿Chicos? Botasaurio, estás sacudiendo toda la montaña. ¡Pisa fuerte, Sammy! ¡Wow! Eso estuvo muy cerca. ¡Al igual que eso! ¡Oh, no! ¡Esa enorme roca está a punto de caer! ¡Debe dejar de saltar! ¡Potasaurio, detente, amigo! Puedes acercarte ahora, pero debes tener mucho cuidado, ¿bien? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Tranquilo! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¿Estás bien, amigo? ¡Oh, no! ¡Cielos! Hablando de caminos rocosos. Bueno, este podría ser un pequeño problema. Eso no se moverá a ninguna parte. Hablamos de 15 toneladas de quita-diversiones. ¡Vamos, chicos! No podemos permitir que una roca enormemente gigantesca cambie los planes. ¡Porque tenemos un enormemente gigantesco Botasaurio! ¿Crees que puedas mover esa gran roca fuera del camino? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Botasaurio! ¡Buen intento, amigo! Creo que es hora de un nuevo plan. Tal vez podamos moverla con una palanca. ¿Con cuál? Necesitamos algo súper largo para poder levantarla. ¿Qué tal si usamos de nuevo los esquíes de Botasaurio? ¡Guau! ¿Habrá algo que no podamos hacer con ellos? ¡Bien, amigo! ¡Enorgullécenos! ¡Intenta saltar más alto! Bueno, eso no funcionó. Creo que tendremos que... ¡Oh, está volando! ¡Otasaurio, ten cuidado! ¿Estás bien? ¡In!